Hoy nos hemos concentrado frente a UTZACAM para anunciar que después de dos años y medio de actividad la empresa no cumple en lo más mínimo en cuanto a prevención de riesgos laborales, no están las separaciones de riesgo de ningún tipo realizadas, no hay ningún tipo de protocolo frente a acoso o violencia interna realizado. Vemos que el 97% de la plantilla es temporal, solamente dos trabajadoras indefinidas, se han dado situaciones de riesgo grave vital, trabajadoras a punto de ser arrojadas por las escaleras, incendio de una vivienda y de una habitación. Todo esto el gobierno de Navarra e Inspección de Trabajo lo hemos denunciado, estará al tanto de todo ello, sin embargo vemos que aquí nos está actuando, vemos que pensamos que es lo que más tiene que pasar para que se tomen decisiones. Exigimos al gobierno de Navarra que ante la nefasta gestión que está realizando la UTZACAM liderada por Aguinchari y por Zabalduz, se excluya a estas dos empresas de la posibilidad de concurrir a la gestión de posibles concursos públicos, para que entendemos que estos servicios deberían de ser gestionados directamente desde la administración, pero mientras esto no se dé no pueden estar en manos de estas dos empresas porque ya hemos visto durante dos años y medio que es lo que han realizado y vemos que vamos a seguir luchando con la acción sindical para mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla.